bueno señoras de regreso nuevamente a cofa de estar su servidor cof parker quien les habla son las 3 y algo en la madrugada yo me acabo de meter y yo que ya tienen el rural casi podrido ayer que entré ok Vito, Vito le fue bien, en esta colaboración sacó a Namle fase 4 acá en el experto Jokin y Vito ¿cuánto hizo Jokin? me imagino con Ash solamente ¿qué le digo? Gaston y Jibraim yo voy a terminar primero aquí con el de oscuridad el grupo realmente yo creo que ya está lleno volvía a sacar personas y se volvió a llenar el gremio un grupo totalmente sólido yo espero que no se quede en el que yo haga que tenga lo siento mucho, pero el que yo haga que tenga 13 días sin jugar lo voy a tener que sacar porque va a haber gente que va a querer entrar entonces hay mucha gente activa y si ya saqué lo que yo quería que era Sky Market pues mi loco hasta sacar el mismo coreano que estaba ahí que no le pegaba el rural de gremio y tenía un nivel alto y tenía buenos personajes lo tuve que sacar porque tenía como 13 días que no entraba así que, eh... nada señores yo aunque no quiera voy a tener que hacerlo porque realmente hay mucha gente el grupo está bien activo ya entendí lo del damage no lo había entendido por eso no estaba haciendo mucho damage dentro del gremio por eso es algo que ya veremos más adelante ahorita mismo nada más es cuestión de seguir subiéndole el ataque a a cada personaje de cada... no a cada personaje a cada elemento así que eso es lo de menos por ahí ya vamos hasta haciendo daño mucho más allá gracias a la gente al grupo de Cuffparker que es de Whatsapp si uno no tiene una información te la pasan eso es buenísimo se apoya y cada quien hace lo suyo al final recuerdo que ayer entra el gremio y ya habían eliminado eh... Chatoz Dolor Rugal un momentito y eso es bueno que tengamos un grupo totalmente eficiente como gremio tenemos que ir a por el podio como dijo Juanjo creo que fue que dijo eso ayer Migni de momento no es que quite mucho pero me gusta usarlo yo creo que con eso lo volvía el gremio si y es el área no me gusta hacer la giren aquí porque a veces el sol se demora demasiado lo que hago es especial se demora mucho para aceptar su golpe y no es algo que me guste mucho yo lo hago es así cuando ya el Rugal se empieza a mover de nuevo a ver estoy haciendo más daño ya y eso que está lagueado porque si no estuviera lagueado yo sé que le hago un daño más elevado bueno ya el de oscuridad me lo terminé hecha yo solo falta el de el primero creo que no me acuerdo si da daño el de estrella o por noción yo podía hacerle un poco más si no se hubiese lagueado si hubiese jugado con mi data yo creo que llegó a llegado a 900 millones creo que sí me la llevo ahí pero bueno ni modo señores y nada es un servidor con parker quien les ha hablado les dejé un video ahí corto quería dejarlo un video tenía dos días pero ya me sentía raro por ahí había un evento de Mukai pero realmente en el foro es una tontería de eventos que ni siquiera lo quise subir y nada señores nos vemos en un próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo